Si andas buscando pasión, aquí me tienes no hay otra opción Tomo mi copa y miro atrás, hay chicas bellas y mucho calor Es claro la imaginación que traigo y al anochecer se puede volar Aquí estoy, soy el indicado y esta noche te voy a amar Si quieres voy, si quieres voy, no creas que miento, no creas que miento No, mira ya voy, no cazaré estrellas, pero te haré mía hoy Una estrella fugaz, la verdad se tuerce y nos deja solos En este mundo bipolar, ya nadie conoce el amor Doy fe en mi ser, está bien entrenado, nena te conquistaré Soy un cazador y tú eres la presa, nena mía será Si quieres voy, si quieres voy, no creas que miento, no creas que miento No, mira ya voy, no cazaré estrellas, pero te haré mía Llevo a través del cristal, llueve por fuera, llueve por fuera Triunfador como un león, ruge con fuerza, ruge con fuerza Siento el miedo de tu criterio, estoy tan sucio, estoy mojado Siento el miedo de tu criterio, ya sé, no soy perfecto Si quieres voy, si quieres voy, no creas que miento, no creas que miento No, mira ya voy, no cazaré estrellas, pero te haré mía Hoy, si quieres voy, no creas que miento, no creas que miento No, mira ya voy, no cazaré estrellas, pero te haré mía Hoy, si quieres voy, no creas que miento, no creas que miento No, mira ya voy, no cazaré estrellas, pero te haré mía Hoy 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 Amor, no lo he podido encontrar, ya lo he intentado de todo, ya me cansé de buscar. Y ando buscando amor, no lo he podido encontrar, ya lo he intentado de todo, ya me cansé de buscar. Ayer puse esa la mano de cabeza, de recesas a tu pereza, porque mucho me interesa. Y una mujer, porque las mujeres son buenas, son también una cuerita que me hagan claricitas. Jumulariacitos que le digan secretitos a mi corazoncito. Ando buscando un amor. Ando buscando un amor. Yo lo he podido encontrar, ya lo he intentado de todo, ya me cansé de buscar. Ando buscando un amor. Yo lo he podido encontrar, ya lo he intentado de todo, ya me cansé de buscar. Y no lo he podido encontrar, ya lo he intentado de todo, ya me cansé de buscar. ¡La vendida! ¡Señores, señores! ¡Ocho con veintiún minutitos en estos momentos! ¿Qué creen? ¡Ya nos vamos! ¡Sí! Agradeciéndole, por supuesto, a mis grandes amigos de Exceso Radio en Atlanta, Georgia. Por supuesto, para mi gran amigo Néstor Juárez allá, nos está sintonizando. Gracias, ya acabamos, finalizamos a las gruperonas. Por ahí escuchamos al Grupo G, Ando Buscando Un Amor. También por ahí escuchamos a La Mafia con Duele Estar Al Solo. Y también por ahí escuchamos la música de Liberación, Nubes de Algodón, 1991. Excelente rola, ¿eh? Será en la agrupación de Monterrey, Liberación. Pero sí, me paso a retirar y... Y nos sintonizamos el día jueves, ¿no? Dios me diante, regreso a partir de las seis de la tarde, por supuesto, para enlazarnos hasta la Unión Americana. Gracias ahí a mis patrocinadores, Supermercado, La Villa Número 3. Ya en el 2851 Honor Cup Parway, Kenneth, Georgia. Pues, señores, señores, yo me quedo aquí en la prendida 96.7. Seguimos con las más prendidas. Les pido de Exceso Radio. Cuídense mucho. Hasta el día jueves. Adiós, adiós. Julio César, Guerrero, Evalda.